Good morning, limones and limonas. Welcome to my nuevo vídeo. Soy Lemon Yogurt. Hoy os traigo un vídeo en el cual saber de qué elemento es tu alma. ¿Munca te has preguntado mi alma? ¿De qué elemento es? Pues hoy lo vamos a saber. Hasta la mía. Así que... ¡Enjoy the vídeo! ¿Cuál es el elemento de tu alma? Probablemente creas que ya sabes todo sobre ti. Bueno, este test rápido podría sorprenderte. Si quieres saber si tienes alma de fuego, aire, agua o tierra, toma un trozo de papel y un bolígrafo y empecemos. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. De esa manera, siempre serás el primero en ver todos nuestros vídeos nuevos. Tendrás 10 segundos para responder a cada una de estas 10 preguntas. 10 segundos. No pienses demasiado en tus elecciones y solo escucha tus instintos. Ellos suelen darte la respuesta más precisa. Por cada elección que hagas, obtendrás una cierta cantidad de puntos. Anota cuántos puntos más o menos para que puedas sumarlos al final y puedas descubrir qué tipo de alma tienes. Ahora, vamos a hacerlo. Pregunta número 1. ¿Cuáles tres palabras describen mejor tu personalidad? A. Divertido, juguetón y amigable. B. Creativo, decisivo e inteligente. C. Quieto, tranquilo y relajado. D. Apasionado, emocional y protector. La A. Yo soy amigable, divertido, juguetón. ¡Oh! ¡Oh! Si eliges A, denota 20 puntos. Para B, obtienes 40 puntos. Para C, serán 30 puntos. Y D, vale 10 puntos. Pregunta número 2. ¿Cuál de estos animales te gusta más? A. Perros. Son tan adorables y reales. B. Realmente adoro los caballos. Son increíblemente elegantes y hermosos. C. Mariposas. Son simplemente fascinantes. D. ¡Un delfín! ¡Mira qué bonito! Yo cojo al perro. De eso los perros, ¿verdad? ¿Cómo saltas delfín? Ahora, la opción A te dará 40 puntos. Not bad. Y B es igual a 10 puntos. Si la respuesta C es tu opción favorita, agrega otros 20 puntos a tu cuenta. Mi cuenta bancaria, ¿no? Porque otra vez obtienes 30 puntos. ¿Qué combinación de colores te gusta más? ¿Qué combinación de colores te gusta más? A. A. Negro y café, bebé. No. B. Nada es mejor que los tonos de azul y verde. Me gusta el azul. C. Rojo y naranja, por supuesto. D. Verde y morado es un combo... Azul y verde. B. Me mola. Si la elección A fue tu respuesta, agrega 40 puntos. Si te gusta la B 30, let's go. Mientras que C te da 10 puntos. Para la letra D agrégale otros 20 puntos a tu cuenta. Pregunta número 4. ¿Cuál es tu género de película favorito? A. Suspenso, misterio, horror, lo que sea que me mantenga al borde de mi asiento. B. Probablemente comedias o películas de acción. Me gusta el entretenimiento divertido. C. Necesito películas de aventuras y películas románticas para pasarla bien. D. Nada mejor que un drama conmovedor por un documental educativo. Ya me voy a poner la A. El terror está guay. Aunque la Z también me gusta, pero el terror. Let's go 30. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Cuántos amigos tienes? A. Tengo algunos grupos de amigos diferentes con un par de personas en cada uno. B. Aproximadamente hay entre 5 y 10 personas que consiguieron mis amigos. C. Probablemente solo dos o tres amigos cercanos. D. Tengo un gran grupo de amigos realmente maravillosos. Yo pongo la B. Tengo 5 y 10 que son amigos. Para A puedes agregar 10 puntos más a tu lista. Pero si eliges... 30. Let's go! ¿Cuál de estos géneros musicales te gusta más? ¿Cuál de estos géneros musicales te gusta más que los demás? A. Un buen rock suave nunca me decepciona. B. Heavy metal todo el camino hasta el infierno. C. La música clásica es todo lo que necesito. D. Cualquier cosa que sea popular hoy. Amo casi todos los últimos éxitos. La A. Un rock. Me mola. Si te has ido por la respuesta A agrega 20 puntos más a tu lista. B. Te dará 10 puntos. C. Es igual a 40 puntos. Y D. Vale 30 puntos. Pregunta número 7. ¿Qué encanto mágico te gustaría tener? ¿Un encanto? ¿Qué encanto mágico te gustaría tener? A. Algo para hacerme completamente libre o extremadamente poderoso. B. Probablemente invencibilidad o inmortalidad. C. Quiero algo que me brinde más atención y amor. D. Tendría que decir sabiduría o una habilidad única de algún tipo. La A. Let's go. Power. Poder. El conocimiento es poder. 20. Madera te da 20 puntos. B. Es igual a 30 puntos. Si C es tu respuesta perfecta, agrega 10 puntos. Y anota 40 puntos para B. Pregunta número 8. Esperemos que nunca te pase esto. Toca madera por si la dudas. Toca madera. Pero si alguien a quien amas muere, ¿cómo lo manejarías? A. Definitivamente lloraría y lloraría durante mucho tiempo. B. Sería difícil, pero trataría de aceptar que se haya ido. C. Trataría de recordar todos los buenos momentos que pasamos juntos y centrarme en lo positivo para que el dolor desaparezca. D. Me daría algo de tiempo para asimular y dejarme sentir todas las emociones que vendrían con eso. Yo me da, soy sincero, yo sería la A, yo lo haría. Si eliges la opción A, obtienes 10 puntos. La B te da 40 puntos, mientras que C te agrega 20 puntos. Finalmente la respuesta D te dará 30 puntos. Uf, dinero. Pregunta número 9. De acuerdo, creo que necesitamos una pregunta mucho más feliz ahora. Sí, un poco más feliz era, hombre. A su millón de dólares, ¿qué harías con ese dinero? A. Lo donaría a una obra de caridad. Mucha gente necesita este dinero mucho más que yo. Si tuvieras forralo, lo ahorraría, por supuesto. C. Oh, lo gastaría todo con placer. D. Daría la mitad del dinero a mi familia y usaría la otra mitad para una buena causa. Tal vez ayudara a personas sin hogar. Creo que eso sería justo. Ya pone la A. Yo la hora de sigue, yo en variedad. La opción A vale 20 puntos. B te permite agregar 40 puntos. Puedes anotar 10 puntos por C y D es igual a 30 puntos. Pregunta número 10. ¿Cómo describirías tu vida? La B. Diversión no me falta. B. Si A es tu elección perfecta, suma 40 puntos. B vale 30 puntos. C equivale a 20 puntos. Y D te dará 10 puntos adicionales a tu suma final. ¿Y cuántas preguntas? Y eso es todo con las preguntas. Cuenta todos tus puntos y descubramos qué tipo de alma eres. Espérate, espérate, voy a contar y es donde va muy rápido. Venga. Eh... 60... 90... 120... 150... 70... 90... 200... 220... 250. Not bad. 60... Si tu puntuación final es de entre 100 y 160 puntos, tu elemento de alma es fuego. Eres una persona excepcionalmente brillante y carismática. Fácilmente encantas a las personas con tu carácter y actitud. También eres muy romántico, apasionado y sencillo. Pero si eso me describe a mí, ¿por qué no soy fuego yo? Súper concentrado, decidido y decisivo. Sabes exactamente lo que quieres de la vida. A veces tus emociones pueden tomar control de ti, especialmente los... Pero si yo soy fuego... Trata de no dejar que tomen lo mejor de ti. Si tu resultado cae en 360... Por 10 no soy yo. 40 puntos, tu elemento de alma es aire. Vives la vida al máximo y amas las aventuras. Eres ingenioso, despreocupado, independiente y flexible. Eres realmente una persona con don de persona y puedes encontrar puntos en común con casi cualquier individuo. A veces puedes tomar decisiones irresponsables, pero siempre tratas de corregir tus errores al final. Aunque sucede raramente, puedes ser insensible, egoísta y deshonesto. Si notas eso en ti mismo, intenta trabajarlo para hacer que tu vida sea más positiva y feliz. Si todos tus puntos sumaron entre 250 y 320, tu elemento de alma es agua. Las personas cuya alma es impulsada por el agua tienen una paz interior y armonía dentro de ellas. Es por eso que son realmente tranquilos y relajados. Si estás en este grupo, eres increíblemente confiado, comprensivo y dedicado a todo lo que te importa. Eres una persona compasiva y amorosa y puedes dar un gran consejo. Puedes ser un poco flojo y pesimista a veces. Simplemente no permitas que se convierta en tu norma. Y finalmente, si tu suma es de 330... Acierta algo pero no todo. Tu elemento de alma es tierra. Eres una persona empática, leal y trabajadora. Prefieres pensar las cosas antes de actuar. Tu creatividad y responsabilidad atraen fácilmente a las personas, lo que te convierte en un líder indiscutible. Puedes ser bastante obstinado y demasiado cauteloso de vez en cuando. No tengas miedo de relajarte un poco. Créeme, disfrutarás de la sensación de libertad y espontaneidad. Entonces, ¿cuál es el elemento de tu alma? Veamos cuántas personas hay en cada grupo. No olvides compartir este video. Soy agua, tío. No hay más. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayáis enjoyeado. Me han dicho que soy agua pero también tengo cosas de fuego. Soy un poco agua-fuego, no sé. No sé si eso será real. Mi alma es agua pero hay cosas de agua que no me molan y me siento más identificado con cosas de fuego. pero bueno. Dejadme en los comentarios qué os ha salido a vosotros. A ver si es cierto, ¿no? Conmigo 50-50. Así que bueno, limones and limonas. Nos vemos en el next video. Un kiss au banach de lemon para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!